Salamaquero, presente en este challero sanagasteño, contanos un poquito de cómo te recibe este año. ¿Qué tal? Muy buena noche, con mucha expectativa, porque bueno, un año más poder estar en nuestro festival, así que contento, ya faltan dos números para que podamos subir al escenario, así que bueno, contento porque te decía, un año más en nuestro festival. Bueno, en su caso siempre, como dueños de casa ustedes, ¿no? Reciben a todos los músicos, abriéndole las puertas a los colegas, y también teniendo la oportunidad de mostrar tanta gente que se llega a Sanagasta, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo vive usted? Con mucha intensidad, ¿no? Nosotros lo esperamos todo el año en nuestro festival, nos preparamos a conciencia, mucho ensayo, con seriedad y con responsabilidad. Vamos a presentar un par de temas nuevos ahora también, que le pertenecen a José Lito, que han formado parte de nuestro trabajo discográfico que se llama Coplas del Agua, así que con una expectativa grande, ¿no? Porque, como decía vos, dueños de casa, recibir en primer lugar a los artistas, a los colegas, y después a todo el pueblo, al público que se da cita, no tan solo de la capital, sino de otras provincias, que eso nos enorgullece a los sanagasteños, que recibimos gente de todo el país. Ahora los Guairas también vienen trabajando bastante bien, presentándose en diferentes lugares, y con proyectos ya, con nuevo trabajo, presentándolo también en el mismo Coquín, ¿no? Exactamente. El 27 de enero presentamos el disco Coplas del Agua en Coquín, se viene algo lindo, en este año vamos a continuar grabando otro disco más, con una modalidad interesante que vamos a invitar a todos los músicos de San Agasta que participen en este disco, así que bueno, con mucho trabajo para lo que viene del año. Bueno, ojalá que tengan suerte, éxito para este año, que aparentemente se les va a abrir todas las puertas, así que éxito para ustedes, que cosechen muchos aplausos. Muchas gracias a vos, hermano, por dar nuestra posibilidad, porque los músicos, sin ustedes, sin la prensa, no somos nada, ustedes nos ayudan a difundir las cosas que nosotros hacemos, así que muchísimas gracias, y bueno, feliz chayero para todos. Bueno, recordanos los nombres de los cintelantes de los Guairas. Mi nombre es Alejandro Herrera, yo soy guitarra base, Chichi Herrera, Quiena, Sikus, José Lito Ferreira, guitarra, charango y voz, es la voz principal del grupo, Jonathan Molina es el bajista, y Matías Molina es en percusión. Esos son los muy integrantes de los Guairas de Salamanquero. Perfecto, éxito para ustedes. Gracias, muy amable. Feliz chayero. Feliz chayero.